de la localidad de Concepción donde dos hombres armados ingresaron a una distribuidora y tras encañonar al encargado del local se alzaron con la suma de 20 millones de guaraníes. Es la cuarta vez que la misma empresa es atacada con el mismo modus operandi, según denunció el propietario. Eran dos sujetos, llegaron a pie, tenían con tapabocas y con kepi. Probablemente la esquina estará esperando un móvil, ya sea una moto o un auto, pero eso ya posteriormente en los otros circuitos se estarían rastreando. ¿Qué se llevaron, Juan Carlos? Y efectivo, llegaron la repartición del reparto de los muchachos del día, aproximadamente un 20 millones de guaraníes. Los cheques pudieron recuperarse porque tenían otro lugar. ¿Y otra cosa? ¿El arma del guardia? Y la seguridad también llevaron, porque llevaron al bolsón donde tenía su celular y su arma. Un hombre quedó detenido este viernes tras un intento de extorsión a la familia del ex vicepresidente Óscar Deniz, que se encuentra secuestrado por el grupo armado. Este procedimiento se realizó en el departamento de Paraguay. El comisario Nimio Cardoso, jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, informó que el procedimiento se realizó en el departamento de Paraguay y derivó la detención de un hombre por intentar extorsionar a la familia del ex vicepresidente de la República, Óscar Deniz. El detenido fue identificado como Alfredo Sosa Esquivel, quien tiene antecedentes por hurto agravado. Sosa Esquivel contactó con la familia de Deniz por Facebook y luego ya la comunicación se dio vía WhatsApp, donde él dijo ser apoyo logístico dentro de las filas del grupo armado y que podría dar informaciones acerca de Óscar Deniz. Los teléfonos celulares del detenido y otros elementos que fueron incautados serán analizados para luego presentarlos al Ministerio Público. Lo grave acá es que él decía ser parte logística de este grupo terrorista y que podía colaborar con la familia, remarcó el comisario. A inicios de noviembre, dos mujeres también fueron detenidas por intentar extorsionar a la familia del ex vicepresidente Óscar Deniz, en un allanamiento que se realizó en la comunidad indígena Yaquié Aksá, en Presidente Hayes. Cardoso dijo que este tipo de situaciones golpean a la familia, que desde el día uno vienen pidiendo señales de vida de su padre. El neumólogo Carlos Morínigo, médico del INERAM, reveló una conmovedora carta que un paciente fallecido por COVID-19 dejó para su familia. El especialista pidió conciencia a la ciudadanía y deseó fuerzas a las personas que diariamente luchan contra el virus. Y la conmovedora carta que fue dejada por un paciente de 54 años que se encontraba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente y desafortunadamente falleció este jueves. El paciente estuvo con respiración mecánica pero presentó complicaciones y se procedió a una intubación, según explicó el médico del INERAM, Carlos Morín. El especialista recordó que 15 minutos después del proceso de intubación, el paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio y luego de 45 minutos de reanimación no se logró su recuperación. Y la carta fue encontrada por los médicos cuando desocupaban el lugar que dejó el paciente y que con el permiso de la familia, el especialista reveló que el contenido del mismo fue bastante conmovedor y a la vez demoledor para el personal de Blanco. El paciente escribió que quería despertar del procedimiento y volver a amar a su familia. También dejó un mensaje a su madre, como la persona más importante de su vida, y expresó su cariño hacia sus hermanas. El especialista aclaró que revelar este caso no es para infundir miedo, sino para crear conciencia a la ciudadanía sobre el valor de la vida y la necesidad de mantener el cuidado entre todos. Nosotros al leer, todo el personal quedó un poco tocado. Y bueno, ellos me solicitaron de que si podía escribir para que la gente entre en conciencia y que nosotros también sufrimos la pérdida de seres humanos que estaba en nuestro cargo. Entonces, eso fue lo que pasó ayer. ¿Por qué debemos cuidarnos? Porque yo les aseguro que cada uno de nosotros quiere pasar una fiesta y navidad con nuestra familia sin que esté una silla, un espacio vacío dentro de nuestras mesas. Y la única forma de evitar eso es cuidándonos entre todos, cumpliendo las disposiciones sanitarias. Simplemente se les pide que utilicen tapabocas, no se aglomeren, traten de evitar compartir cosas. Delincuentes atracaron una farmacia ubicada en la ciudad de Ita. Se alzaron con un importante botín de vuelta a una farmacia. Es el blanco de delincuentes. El hecho se dio en la tarde de este jueves en el barrio San Carlos de la ciudad de Ita, donde ladrones fuertemente armados ingresaron a una farmacia y tras encallonar a las empleadas se alzaron con 700 mil guaraníes y aparatos celulares. Propietarios de cadenas de farmacias ven con preocupación que los delincuentes sigan eligiendo a dichos locales para cometer sus atracos y exigen a la policía mayor seguridad. Uno de ellos le pidió a la farmacéutica un paracetamol y luego el otro que venía detrás de él ingresó y se fundó una pistola. Se desconoce el móvil por el que utilizaron los dos malvivientes ya que en el momento la zona de la ciudad de Ita estaba sin energía eléctrica y el local también estaba sin cámara de videovigilancia. El tribunal de sentencia absolvió al exsecretario del jurado de enjuiciamiento de magistrados Raúl Fernández Lipman en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero para que la fiscalía había solicitado ocho años de cárcel. El tribunal consideró que no ha sido probada la existencia de hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, figuras por las cuales la fiscalía había imputado al entonces el secretario del jurado de enjuiciamiento de magistrado Raúl Fernández Lipman y a su amigo Cristian León, otro funcionario y amigo de él. Ambos han sido absueltos de culpa y reproche a pesar de que la fiscalía sostuvo que varios de los ingresos de Fernández Lipman fueron obtenidos de fuentes no justificables, por lo que sospechan que un valor ilícito de 1.300 millones de guaraníes que no provienen de su salario ni otros ingresos legales. En consecuencia había solicitado ocho años de cárcel para Fernández Lipman y tres para Cristian León Guimaraes en su localidad de cómplice. La fiscal Victoria Acuña adelantó que apelará a esta sentencia, explicó que las pericias a los bienes eran parciales y se quejó de la burocracia para obtener los informes correspondientes. La perito del Ministerio Público, que como señaló el tribunal, estaba excelentemente realizado, tampoco deja, hace una salvedad que no tuvo en cuenta la tasación de los inmuebles. Así que ambas pericias eran parciales. Por eso me llama la atención la fundamentación del tribunal diciendo que esta representación pública no presentó teniendo la forma de obtener la información. Por su parte, la defensa de Fernández Lipman reiteró que siempre sostuvieron que no hubo enriquecimiento ilícito. En paralelo, Fernández Lipman también enfrenta a otro juicio oral por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal conocido como la causa de los audios, en el que también está acusado.